Primero que quiero decir, la situación en Venezuela, lo ha descrito perfectamente esta chica, es imposible de que empeore. Es terrible, es terrorífico, no tienen medicinas, no tienen alimentos, tienen que marcharse del país, cuatro millones. Un cretino esta mañana en Antena 3 me decía que no es un genocidio, pero vamos a ver, gilipollas, cuatro millones de personas que se han tenido que ir ahí, y eso no es un genocidio. Bueno, la verdad es que tenemos aquí una gente que no hay por cogerla, pero bien, a lo que voy. Pero dicho esto, dicho lo terrible que es, etc., no sirven de nada. No digo ya lo de este miserable de Sánchez, que da exactamente igual lo que diga, es que lo que diga la Unión Europea a Maduro le da risa. Y lo que diga, iba a decir nuestro presidente, no es mi presidente, es un presidente legal pero ilegítimo, y desde luego no es mi presidente. Bueno, el presidente de España, sin duda. Sí, bien, esto, ilegítimo, legal pero ilegítimo. Bien, esto, lo que diga este no es que le dé risa, es que le desprecia totalmente y se mofa de él, como ha señalado, lo que ha contado, porque no convoca a elecciones y luego otras muchas cosas, le canta canciones, o sea, es que se burla de él, es que da lo mismo, eso da igual, aunque aún suponiendo que Sánchez hubiera dicho desde el principio que quería que hubiera elecciones y tal y cual, que efectivamente no es que indirectamente esté reconociendo a este criminal, es que le da legitimidad. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Colombia, ni Brasil, ni toda una serie de países que han dado un paso al frente, le reconocen legitimidad para convocar nada.